bueno como pueden ver queridos amigos nos encontramos en este lugar tan bonito verdad muchachos y muchachas qué tal como están eso sí me gusta que ese grito se oiga bien bien para que escuchen todos nuestros queridos suscriptores y suscriptoras esta vez verdad estamos en este lugar repito vean lo que vamos a hacer amigos acá no encontramos con un nuevo juego dinámica verdad si le podemos dar a nuestros amigos para para mostrar los premios hasta los premios vean vean hasta los premios que se va a ganar el que logre subir o trepar esta pendiente con lodo hasta ya amigos hasta allá así es de qué esperando como siempre que les guste amigos y el que no se ha suscrito a uno invitamos que se suscriba que formen parte de nuestro canal así es de que quién va a iniciar chicos y chicas el juego consiste en trepar sin usar sus manos hasta allá y recoger el premio que está en aquella estaca también déjame chequear bueno ahora sí van a ver los premios muy de cerca amigos ahí están y quién va a arrancar para romper el hielo el sargento muy bien el sargento va a romper el hielo ahorita en esta competencia de quien escale ahí va don reyes el sargento vamos a ver vamos a ver vamos a ver y me da churro dice evelyn está usando la idea muy bien tiene que bajar con el premio no meta mano dicen y el sargento ya ganó su premio ya ganó su premio el sargento por acá tenemos los chicos acompañándonos también la barra que tenemos por ahí por ahí como decimos vaya 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 va nuestro compañero tinito a desafiar a desafiar a desafiar lo liso mira tinito cuidado cuidado ay hombre se emocionó se emocionó va Manuel ahora, va nuestro compañero, Manuel, ahí tiene ya su premio, ahora tiene que bajar, vamos a ver cómo le va, vamos a ver, por ahí están los chicos para ayudarse, para ayudarse, a sostenerse ahí, vaya ahora las chicas, ahí está, bueno, ¿quién de las chicas para romper el hielo ahora? Allá desde la mera punto de partida, desde el mero punto de inicio, si hombre, si casi no, 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 en carrera en carrera en carrerita tú puedes la idea de bajar a los chicos para recibirla arriba le falta un poco vamos a ver cómo le va a el agua y para que se haga un poco más vamos a ver vamos a ir viendo a muy viendo ahí va a ver en el baile de lo mismo va subiendo fácil para remolinos de con los dedos vaya vaya que conste se puede pasar toda la ronda vamos a ir todos corriendo porque tienen que ir corriendo no caminando ajá dele para abajo dele para abajo no 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 traigaselo para abajo traigaselo traigaselo y se pone hermano porque así es tiene que la dinámica tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes como patineta ten listo hay mucha no 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 hay uno es es que el ave le tiene miedo déjate ir déjate ir déjate ir déjate ir déjate venir déjate venir vaya 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 es que entierra las uñas si ahí está muy padre ya entierran las uñas ajá ahí está miren pues jajaja miren Solma la acrílica si vamos 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 va bien va bien lo va haciendo bien ay lo va haciendo bien jajaja jajaja arriscar jajaja 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 quítela ay cómo me lo puedo quítela no vamos pues vamos rápido 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 vamos a ver vamos a ver no jajaja no jajaja no no tienes que poner la mano ya la estoy puniendo jajaja hajale pues hajale jajaja 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 jajaaja jajaja ahí esta el premio baose la cuenta de 10 no sube se le acaba el tiempo wcześniej hasta el premio 1 2 3 ahí esta el premio El churro, churrito Ahí la van a agarrar Ahí la van a agarrar los chicos Aquí estoy Aquí estamos Como un tiro Chimito Rapidito ¡Déjame, bato! ¡Vaya! ¡Venga, esa uña! ¡Venga, esa uña! ¡Por eso! ¡Déle! ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, déle, déle! ¡Déjense ir, déjense ir! ¡Déjense ir! ¡Déle, déle! Es que está muy padre ¿Quién te anuñó? Pero hay que subir corriendo, sargento. Ya la vean en el último tiempo. Ay, Dios. Por ahí, por ahí. Cabal. Se va a debatir ahora por la soda. Ahora vamos por la soda. A las dos y tres. Ay, así es. Eso es, todo ese sargento. Llegó, mire, y corriendo. El sargento sí, mire. El sargento sí, mire, subió corriendo. De veras puede mal matar. El sargento subió en carrera, mire. Vamos por la soda. Vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí la lleva, ahí la lleva. Ahora sí, mire. Ahora sí, por la soda. Lo logró. Lo logró, Tinito, esta vez. Muy bien, lo hizo bien, Tinito, lo hizo bien. Va, Manuel, ahora, por la soda. Ahora, Yanni. La Yanni no ha concursado. No, 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 no. Bueno. Ya, el. Bueno, ya tú, ¿eh? Sí. Ay, así quedaron bien, chicos, así. Con ruedita, bien original. Bueno, queridos amigos, espero que les guste este video. Nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Nosotros vemos. El salvador 3SB. Y las chicas. Las chicas 4x4. Muy bien, bendiciones para todos.